No, porque de atrás no te puse a decir, yo llegué y no sé, no sé qué estaba pasando. Lo que pasa es que aquí hay demasiados delincuentes que andan inspeccionando la zona. Demasiados delincuentes que entran y salen, entran y salen. ¿La policía no le da la vuelta a ustedes aquí? Pasan, pero pasan de día y dan vuelta así de vez en cuando. Se habla de una persona que se introdujo a una casa, supuestamente robarse una gallina. ¿Qué fue lo que sucedió con elincuentes? Exactamente, él entró y andaba con su soga para tirarle la gallina, pero lo sorprendieron. ¿Pero no se llevó a llevar nada? Él se mandó, no dio tiempo a hacer nada porque se mandó cuando lo... ¿Piensan que hay aquí mismo, de la comunidad? No, no hay aquí. ¿Cómo se llama este sector aquí? Las Teallas.